El 17 de enero ya está organizado, va a ser una peña en el Club de Abuelo a las 21 horas. Tenemos siete grupos musicales que van a venir a tocar y a cantar también a beneficio de Matías para poder recaudar más fondos, para poder agrandar esta necesidad que estamos teniendo en este momento que es la falta de dinero y es mucho lo que estamos necesitando. Bueno, va a haber bufet, va a haber venta también de bebida, va a haber sorteo, hay anticipadas a la venta, 50 pesos y en puertas se va a estar cobrando 100 pesos. Le pedimos que nos lleven conservadora ni alimento para poder recaudar más fondos por el tema de las ventas. Nosotros vamos a vender pizzas, empanadas, hamburguesas, chorizpanes, torta asada. Y de igual manera, bueno, bebida va a haber lo que más toman común, que es cerveza, vino, gaseosa, fernet. Invitar a todas las personas, no solamente a morteros, sino a personas de la región que quieran asistir. Va a ser un momento muy agradable. Van a poder conocer a Mati también, poder charlar, el que tenga alguna duda, sacarse la duda respecto a cómo es este tratamiento, cómo va a ser lo del viaje, el que quiera aportar también, vamos a tener un número de cuenta para que se lleve el número de cuenta, para que pueda aportar también. Creo que va a ser una noche muy linda, es viernes. Así que, bueno, con esto los del calor, vamos a esperar que haga mucho calor para hacerla bien. Y si llueve también, no hay inconveniente, porque está sobre la ruta, digamos, esto está sobre el asfalto. Así que, bueno, esperamos que sea una noche genial, los esperamos a todos. ¿Se reciben donaciones? Sí, sí, sí. Lo que tiene que ver, me refiero, carbón, bebidas, salamines. Sí, sí, todo lo que sea, bebidas, salamines, carbón, pan, prepisa, queso, todo el que quiera colaborar, lo que sea, poco, mucho, está bienvenido, carne picada, huevo para las empanadas, disco de empanadas, grasa. ¿Estás ansioso? ¿De viajar ya? Sí, ya me estoy dando cuenta, y creo que mi madre también, que queda poco, o sea, ya sé que quedan tres meses, pero para mí queda poco. Los esperamos a todos el viernes 17 de enero, en el club de abuelos, para disfrutar de buena música y colaborar. Gracias. Gracias.